¡Muchos aplausos para el personal docente y alumno que el día de hoy representa a la institución educativa Jorge Ortiz Dueñas en su 65 año de San Diego! ¡Muchos aplausos para el personal docente y alumno que el día de hoy están representando a su institución educativa! ¡65 aniversario institución educativa Jorge Ortiz Dueñas del puerto de Chacay! ¡Muchos aplausos para el personal docente y alumno que el día de hoy está representando a su institución educativa Jorge Ortiz Dueñas del puerto de Chacay! que juntamente con el pueblo chancayano defendieron el día 16 de agosto del año 2010 en el Palacio Municipal, la casa de nuestro pueblo de Chancayano. Fuertes los aplausos, correctamente informaron el personal de los trabajadores de nuestro municipio de Chancayano. El club del adulto mayor, también el día de hoy presente, de Ferradillo, el club del adulto mayor de Ferradillo, presente en esta fecha tan importante. Club de diuretes e hipertensión arterial, también el día de hoy presente. Vamos a retenirlo con fuertes aplausos, presentes también el día de hoy, los amigos de club de diuretes e hipertensión arterial. También el día de hoy presente a los herederos de Juan Francisco Valdés y de Don Pedro Camilo Cácero. Nuestro glorioso de Juan Francisco Valdés y de Don Pedro Camilo Cácero presenta el día de hoy también en feridas de la identidad del ciudadano con el pueblo de Chancayano. Y ahora sí, con su propia banca, podemos ya escuchar... Tenimos con fuertes aplausos a la Asociación Club de la Tercera Edad, Emma Batraig, directoral del distrito de Chancayano. Ahí vemos a la licenciada Anida Ojeda, actual presidenta de esta asociación. Vemos también a la profesora que acompaña a Anida, también fue presidenta. Ahí están todas las expresidentas, todos, todas las socias y socios de la Asociación Club de la Tercera Edad. Fuertes, fuertes los aplausos para la Asociación Club de la Tercera Edad. Chancayano, Emma Batraig, de Delfolar. Venimos a la directiva, expresidenta de la Sociedad de la Tercera Edad. E hicimos la asociación y socios de esta importancia socialidad que cumple un papel muy importante en la sociedad de nuestra distinta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la Bicera Edad! ¡Vamos a la mainland acá ¡Saltador! ¡Sofатель, explicarilian! ¡Feliz! ¡Feliz del aniversario a la profesión Códica de la Tercera Edad, Emma Batraig… ¡Gracias, criminales! De esta manera estamos culminando este momento. Experiencialita,gotos bien sexuales,